Tres animales mueren y se van derechito para el infierno, un mono, un león y un tigre, entonces Lucifer les dijo, bueno, uno de ustedes dos tendrá la oportunidad de volver a la tierra, el ganador de ustedes volverá a la tierra, entonces entre el tigre y el león se aliaron y devoraron al mono, ¿cierto? Entonces ya llegaron a donde Lucifer, ah, bueno, ya quedamos solamente nosotros dos, entonces ya le dijo el diablo, bueno, listo, les voy a dar un poder a cada uno para que derroten al otro, mucho cuidado con lo que van a desear, listo, ah, bueno, señor, entonces, tigre, ¿usted qué poder quiere? Le dije, ah, no, yo quiero arrojar fuego por la boca, ah, fuego por la boca, listo, poder concedido, entonces ya listo, poder concedido, uy, ya me está cayendo el pelo, poder concedido, entonces ya le dijeron a León, León, ¿usted qué poder quiere? Entonces León pidió un poder muy raro, que todo el que lo mirara a los ojos perdiera la memoria y se olvidara todo, 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 entonces el diablo, plum, poder concedido y se enfrentan todos los dos y ya estaba el tigre y el león así, frente a frente, ¿cierto? Entonces ya para, para pelear, cuando el león llega y le dice al tigre, hey, tigre, venga, yo le cuento un secreto, venga, hermano, y entonces el tigre lo mira hacia los ojos y el tigre comienza a olvidar todo y olvidó su poder y el pelo huele a humo y comenzó a olvidar su poder y entonces el tigre era, ay, ¿yo dónde estoy? ¿yo dónde estoy? Y entonces el león le dijo, hermano, esto es un sueño, no se preocupe, si usted quiere despertar, métase ahí a donde está la lava y verá que ya despierta y el pelo huele feo, ya despierta y ya se acaba la pesadilla, ah, bueno, listo, entonces el tigre, todo pendejo, todo bobo, se fue caminando para la lava, se metió y obviamente murió, Entonces ya llegó el león, pues, ganador, todo contentón del diablo y le dijo, señor diablo, yo ya soy el ganador, entonces ya estoy listo para volver a la tierra y el diablo se quedó mirándolo hacia los ojos y le dijo, ¿volver a la tierra? Yo cuando dije eso, lo llevo el berraco.